bienvenidos roadtrippers al primer vídeo del road trip hacia noruega porque como os contamos en el anterior vídeo el de preparativos este iba a ser ya de empezar a contaros un poquito la ruta y ir contándose un poquito más en detalle todo lo que vamos haciendo y viendo de camino hacia cabo norte pero bueno si acabas de llegar a este canal y te preguntan quiénes son estos dos locos que van con una ibeco daily rumbo a noruega somos bea y robert de germen viajero web de viaje especializada en road trip y turismo itinerante y este es nuestro canal de youtube si no te quieres perder ni este vídeo ni los demás suscríbete activa la campanita y dale al todos para que no te pierdas ninguna notificaciones en el vídeo de hoy qué es lo que te vamos a contar te vamos a contar la ruta que hicimos para llegar primero hasta dinamarca porque pasamos por españa francia y alemania si íbamos directo hacia dinamarca porque justo salía el tour de francia de este año desde allí no queríamos que nos pillase en mitad de en mitad del país y bueno aunque íbamos directo hicimos algunas paradas por ejemplo subimos las dunas más altas de europa visitamos la ciudad de alemania con la universidad más antigua del país y también aprovechamos para hacer la compra en alemania antes de cruzar dinamarca y otra serie de consejos prácticos que os vamos a dar para que podáis optimizar un poquito en los recursos económicos del viaje que siempre viene bien tenerlos en cuenta y os estaréis preguntando pero qué ruta hicimos pues los condicionantes de la ruta era una ruta a ser posible sin peajes nosotros vivimos en navatrasierra un pueblito de cáceres y lo que hicimos fue la parte de españa ir desde cáceres hasta vitoria de vitoria pasamos la frontera hacia francia por irún luego desde ahí nos dirigimos hacia burdeos que ahí fue una de las primeras paradas lo iréis viendo después en el vídeo desde ahí fuimos ya buscando hacia el este nos fuimos directos hacia alemania entramos por selva negra subimos toda alemania también con una paradita como os comentaba antes vea y desde ahí ya tiramos todo hacia el norte para llegar hasta hasta la frontera con dinamarca por el sur y como decíamos si no queréis perderos nada de esta aventura y de más vídeos que tenéis en el canal ya sabéis suscribiros darle a la campanita y activar todas las notificaciones para que os llegue el mensaje y ahora sí arrancamos pues por fin estamos saliendo o eso parece yo no me lo creo todavía robert impresiones así de la salida pues entre nervios e incredulidad porque después de tanto prepararlo madre mía de la bueno muchísimas ganas y muchas curvas así que yo miro para antes acabamos de salir y bueno después de tantísimo tiempo año esperando este momento sí más o menos ah ah estamos por vitoria y antes de pasar la frontera volvemos a repostar el depósito a cuánto pues lo tenemos a 213 me parece que era así que nada vamos a ver cuánto nos supone el total que hemos llenado y hemos echado 99 con 50 euros pero entre promociones y demás hemos pagado 85 euros en esta gasolina por ejemplo tenían unos códigos de descuento con su aplicación y demás así que en estos momentos en los que el combustible tiene un precio tan alto aprovechar los descuentos y las promos que van sacando las diferentes marcas porque os da kilómetros acabamos de repostar en vitoria y la germeneta ya empieza a hacer de las suyas esta vez empieza a fallar el velocímetro el cuenta kilómetros y nos salta un testigo rojo en el cuadro mal empieza este viaje vamos a retinar un poquito el depósito no ha gastado demasiado pero le queda un poquito y nada estamos en irún justo antes de pasar la frontera con francia y aunque en españa ha subido muchísimo el carburante sigue estando un pelín por debajo del precio de francia así que vamos a aprovechar para llenar el depósito venga vámonos pues ya tenemos todo preparado en la mochila para irnos a ver a tal sobre la duna dupilá esta duna es la duna más alta de toda europa hemos leído que tiene 102 metros de altura y las vistas desde arriba deben ser impresionantes así que nada vamos porque nos espera una gran subida una buena forma para descubrir la duna dupilá es quedarnos en este camping que está justo a pie de dunas y tiene unas escaleras por aquí que se empiezan a subir a subir a subir y tenemos que llegar hasta allá arriba donde se ve aquella personita pequeñita pues se sube bien por las escaleras pero las escaleras no llegan hasta arriba así que llegan hasta aquí y una vez aquí al suelo y a subir como se pueda llevamos ya buen trecho eh da un poquito de vértigo pues aquí llega Bea madre mía un paso para atrás No, 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 no. Pues vaya sitio tan espectacular al que nos hemos subido, aquí en la duna, joder, ha costado subir, pero lo recomendamos porque merece bastante la pena. Estamos aquí esperando a ver si se va el sol, que estamos justo en el solsticio prácticamente y son las 10 de la noche y todavía no tiene muchas ganas de irse. Y eso que estamos en Francia cuando lleguemos a Noruega. Pero yo creo que esto es un entrenamiento para el sol de medianoche, ¿sabes? Puede ser. Llega ahí, rebota y se vuelve a ir para arriba. Bueno, pues nada, pues seguimos esperando aquí. Sí, lo único es cuando bajemos sin luz. De noche, bueno, para eso llevamos una linterna. Sí, ¿sabes qué tal la experiencia? Porque hay que bajar para el otro lado que se nos ha olvidado ya la cuenta que hay. Los 100 metros de bajada ahí, con un desnivel bastante curioso, hay que tomárselos con calma. Bueno, pues nada, vamos a ver si se acaba. Espera, te quiero decir una cosa. Si venís hace muchísimo viento, entonces traeros manga larga. Sí, y pantalón largo, que no sobra, ¿eh? Para nada. Bueno, lo dicho, que nos vamos a ver si se acaba de ir el sol. No sé cómo vamos a bajar, no se ve ni siquiera. Bueno, solo mirar la gente cómo baja corriendo, despeñándose. Si voy a bajar una croqueta. Nada, vamos a ello, a ver si íbamos con ello antes de que anochezca. A ver, sigo. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Estamos a punto de cruzar la frontera hacia Alemania y tenemos que cargarnos de provisiones, productos típicos de Francia. Siempre que pasen por la carretera y les a Boulangerie para porque tienen unos dulces, que son... Pues ya estamos preparados, ya llevamos provisiones de la buena buena. Y nada más parar en la Boulangerie, la germeneta volvió a hacer de las suyas, pero esta vez al revés, volvió a funcionar de golpe todo. El cuenta kilómetros, el velocímetro y se apagó el testigo. Bueno, esperemos a ver cuándo es la próxima. Ya estamos en Alemania, acabamos de cruzar la frontera y cambio sustancial en el precio del combustible. Estamos en una ESO a 1,96. 20 céntimos menos que en Francia, así que vamos a llenar el depósito de la germeneta. Pues por fin hemos llegado a nuestra primera parada en Alemania. Estamos en Heidelberg, hemos parado en el área de autocaravana de Heidelberg. Está un poquito retirada del centro, entonces lo que vamos a hacer es coger un tranvía y vamos a ir a descubrir el centro de esta ciudad. Heidelberg guarda muchísimos secretos que os los vamos a enseñar ahora. En cuanto al área de autocaravana, está en un sitio junto a lo que es un chiringuito, parece como un chiringuito de playa porque incluso tienen arena por el suelo. Allí es donde hay que hacer el registro y cuesta 20 euros la noche. Está todo incluido, está el vaciado, el llenado y la electricidad. Nos ha parecido que es una de las mejores opciones para descubrir la ciudad, ya que para entrar a Heidelberg hay que tener la pegatina medioambiental y también porque todo lo que había en el centro eran como parkings así en zonas como residenciales. Así que nos ha parecido esta la mejor opción para visitar la ciudad. Ya estamos en el tranvía hacia el centro histórico de Heidelberg y son bastantes maradillas. Si vienes en bici estaría bien porque se puede llegar desde el área hasta el pueblo, pero caminando creo que son como unos 4 kilómetros, o sea que a no ser que tenga ganas de caminar, no lo recomendamos porque dentro de la ciudad luego hay que caminar bastante y más si vas a subir al castillo. Esta es la calle principal de Heidelberg, se llama la Hofstra, como no podía ser de otra manera, y está llena de tiendas y tiene un mogollón de ambiente. Ahora vamos a pasear por ella para llegar a los sitios más importantes que visitar en esta ciudad. Algo curioso de Heidelberg es que tiene la universidad más antigua de Alemania y ahora estamos a puntito de llegar a la plaza de la universidad. Nos encontramos delante de la cárcel de estudiantes de Heidelberg. Quizá es uno de los edificios que más llamen la atención al visitar esta pequeña ciudad universitaria y es que haya una cárcel de estudiantes. Sabemos que por aquí pasaron filósofos y gente estudiosa de la época y para ello llegó incluso a ser un privilegio haber estado en esta cárcel. ¿Por qué? Porque eso suponía que se habían como revelado contra el poder que había en aquel momento y pasaban por aquí simplemente por el hecho de haber cometido delitos tales como desorden público, o sea, liarla por la calle. Entonces, si habían estado por aquí un par de noches, para ellos era un auténtico privilegio. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que hay que hacer obligatoriamente en Heidelberg es venir a tocar el disco que tiene el mono que está aquí junto al puente. Nosotros no vamos a hacer menos y allá vamos. Este para volver a Heidelberg y hay que tocar los pequeños ratoncitos que hay aquí para tener descendencia. Nos encontramos justo en el puente sobre el río Neca, que es el río que pasa por aquí por Heidelberg. Y aquí a la espalda podemos ver el castillo de Heidelberg. Es un castillo chulísimo, si tenéis la oportunidad de entrar a verlo porque tiene una parte de jardines que es gratuita. Eso sí, preparaos para subir porque la cuesta cuesta. Sí que hay un funicular que sube directamente. Y luego por aquí tenemos una puerta que da acceso directo al caspo antiguo de donde venimos. ¡Suscríbete al canal! Y después de haber visto Heidelberg y ves que están todas las terrazas hasta arriba, vamos a ver si encontramos un huequito para cenar y volver ya luego al área de autocaravana. Vamos a ver qué cenamos. Ahora sí que hemos llegado de verdad a Alemania. Brindemos. Y para cenar yo he pedido que es Spetzel, que es una pasta que se hace aquí en Alemania a base de una masa con huevos. Es como una pasta italiana, pero está buenísima. Y Robert se ha pedido un schnitzel, que es un filete empadado, pero en este caso con salsa de pimiento por encima. Así que nada, guten appetit. A 2.04 tenemos hoy el combustible y hay que llenar el agua y que queda el agua. el depósito, así que vamos a ver a cuánto nos sale la broma. Pues eso, 112 euritos. Venga, pues nada, a pagar y a seguir. Estamos en un pueblito muy cerquita de Hillesheim. Aquí hemos parado dos noches para poder trabajar y además, como estamos muy cerca también de la frontera con Dinamarca, a unos 300 y pico kilómetros, creemos que ya mañana cruzaremos, vamos a hacer una compra grande de productos frescos y bebidas para poder recorrer la parte de Dinamarca y Noruega y gastar menos dinerito. Así que vamos a ver qué compramos. Lo primero que vamos a hacer es comprar en el Getrenke Market. Estas son unas tiendas que solo hay bebidas y la cerveza y el vino suelen estar más baratas que en el supermercado normal y hay más variedad. Estamos viendo que los precios de los vinos son más o menos igual que en España, o sea que guay. Y ahora vamos a por la comida, que el Aldi está justo al lado de la tienda de licores. No nos pueden faltar los pretzels para el camino. La sección de especialidad de quesos españoles. Tenemos aquí un queso servilleta, que yo no lo había ido en mi vida. Un buen cubo de cartón de ensalada. Ensalada de patata que ya viene alineada y está buenísima. Y por supuesto, unas Vodpurs para aprovechar que estamos en Alemania. Pues ya hemos hecho la compra, ya tenemos provisiones y os vamos a contar un poquito que hemos comprado. Sobre todo bebidas y comida fresca, como decíamos al principio. Y nada, pues llevamos cerveza, que no falten. Vino también, para luego cuando estemos allí frente a un fiordo, tranquilitos, tomándonos nuestra copita de vino. Y comida fresca, pues como lo que hemos visto en el vídeo. Y nada, esperemos que esto nos aguante la mayor parte del viaje. Estamos a través de Andamburgo y mirad que cantidad de operaciones, de contenedores que hay por aquí. La verdad es que hay mucho tráfico, así que yo voy a seguir a lo mío. No os miro, pero os cuento. Nos acaba de adelantar por la autovía una furgo grande a velocidades alemanas, o sea, bastante rápido. Nos ha pegado un chinazo de la leche, de pinaz. Nos ha pegado un buen chinazo de la luna delantera. Así que vamos a mirar qué hemos buscado y por aquí cerquita hay un caraclás, a ver si no lo arreglan rápido y continuamos la ruta y no perdemos mucho tiempo. Cosas del viaje. Así que, seguimos. Estamos aquí en el caraclás, hemos venido a preguntar el tema de la luna. Nos han dicho que por ley no lo tienen que cambiar, que no se puede reparar porque está en el puesto del conductor, entonces que nos tienen que cambiar la luna entera. Y como estamos en tránsito y no nos lo pueden coger hoy, pues vamos a seguir ruta y vamos gestionando con el seguro, con camper cover. El tema de la reparación. Nos han dicho que en Noruega tienen acuerdo, con lo cual, en cuanto crucemos a Noruega, hablamos con ellos, que nos den una cita y ya concretamos un día para cambiar la luna. Así que, bueno, pues nada, pues cosas del viaje y es lo que hay, a ir adaptándose. Nuestra última parada antes de cruzar desde Alemania hasta Dinamarca es en Flensburg, que vamos a aprovechar para poner a cero todos los servicios de la furgo, cargar de agua, vaciar y demás. Y ya ponemos rumbo hacia Dinamarca, nuestro próximo destino. Pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Estamos a puntito de cruzar la frontera entre Alemania y Dinamarca. Y nada, esperamos que os haya gustado. Y seguimos contando la aventura por Dinamarca en el próximo vídeo. ¿Dices algo, Robert? No os suscribáis si no lo queréis perder. ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 Gracias.